Esto es Viva la Vida El destino lejos de todo lo que soy Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero beber Viva la vida que quiero entretener Por los pequeños saco un camino al andar Como que me gustas de que no hay un peso sin alcanzar Viva la vida que quiero entretener Viva el recuerdo que quiero beber Viva la vida que quiero entretener Cuando me entrego en el camino La vida jamás estaré perdido Cuando me entrego en el camino Cuando me entrego en el camino Y los sueños destruidos Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero beber Viva la vida que quiero entretener Cuando me entrego en el camino Y los sueños destruidos Viva la vida que quiero beber Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero beber Viva la vida que quiero entretener ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva la Biddy Refit! ¡Viva la Biddy Refit! ¡Viva la Biddy Refit! ¡Gracias!